Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con HOMEONZETEM, la clase nigromante y os voy a traer mazos de Arcus en HOMEONZETEM. La inclusión de las cartas ha sido muy poquita. La más importante para mi gusto, Cerberus. Yo he metido dos copias. Muchos meten tres, otros meten dos. Y Rulengie, Silencio Absoluto. Carta que a mí me parece muy buena. Hay gente que no la usa todavía, no le gusta. Yo creo que sí que es muy buena. También he visto gente que mete tres copias, gente que mete cero copias. Dos copias no suelen meter, pero yo creo que da un buen número. Aparte, estoy con los polvos que tengo. No me quería crear las terceras Cerberus, aunque si las tenéis, las terceras Cerberus es muy muy recomendable. Es muy buena. Cerberus está demostrando que es muy buena. Y esta es lo mismo. Si las tenéis, vale. Si no las tenéis, yo creo que no las creáis. No son tan indispensables. Puede que llegue un momento que en el metajuego se juegan muchas chifas y sí. Pero por ahora no es que sea indispensable. Es muy buena porque aún te las traes. Por tres es que tiene una habilidad. Pero bueno, no es indispensable. Lo más indispensable sigue siendo el Arcus y toda esta serie de... Bueno, YGRE MORI. Está esta serie de bichitos para rematar. Ferry sigue siendo buena, pero se ha demostrado que incluso con GRE MORI nada más puede vivir en el mazo. Así que yo creo que es mucho más importante que GRE MORI. Si tenéis dudas entre GRE MORI y Ferry, GRE MORI, vale. Mucho mejor. Si tenéis la dada, pues estupenda. Pues este es el mazo de Arcus. Vamos a jugarlo un poquito. Ha perdido un poco de capacidad de robo respecto a la expansión anterior. Ya que antes tenemos un coste a dos que nos permite robar dos cartas más. Pero sigue siendo un buen mazo. Un buen combo finisher de turno diez. Y en mi listas he metido las tarazares porque a mí me parece que son unas cartas muy muy buenas que te ayudan a esa mitad de partida a sobrevivir. Y es muy importante si no sobrevives no puede caer el combo, ¿no? Vamos a echar unas partiditas y a ver qué tal. Al un dimensional. Tengo dando bastantes dimensionales con la legenda de nueva. Me parece un mazo súper original. Me están dando muchas ganas de hacérmelo. Tengo ahora mismo viales para montarme el vampirium murciélago o eso. Y estoy a la duda. Porque uno me parece muy original y otro me parece muy bueno. Así que lo meditaré todavía. Mientras voy trayendo mazo y ya veremos lo que hacemos. Vale, tenemos la encusión en las manos. Belenus, Anderfus. Anderfus intenta jugarlo siempre con mucha mano. Es bastante sencillo de saber por qué. Porque su evolución hace que robamos con todo. Pero en esta ocasión tengo a dos. Traea perfectamente su bicho. Así que lo meditaré. También es bueno sin evolución, ¿eh? Porque te sigue dando una carta. No hay que menospreciarlo sin evolución. Así que la evolución es increíblemente buena. Vale. Si voy a pegar en la cara, no creo que la B. Nos falta fastidio, parece. No quiero que él tenga la iniciativa. Ahora el siguiente turno podemos evolucionar a Anderfus y jugar en Belenus. Es algo muy bueno. Jugar Anderfus suele ser muy interesante evolucionarlo por la sencilla razón de que la saca muchísimo valor. También es cierto que si evoluciono Lady Grey, voy a seguir sacando cartas. Y tengo una barda. Así que tantas cartas necesito. No. Vamos a hacerlo así. Evoluciono esto. Lady Grey que es una carga buenísima. Vamos, Belenus, mirad la mesa. Y no hay sus turnos ahí. Así que no puede exiliar mal agatada. Así que por lo menos van a gastar un turno aquí molestando. Molestando mucho. Porque ahora dice que mato este para que no robe. O mato este que pega detrás. O mato este. Ya. Ya él tiene dudas. No lo tiene fácil, ¿eh? Vamos a jugar un artefacto por uno, seguramente. Qué mal matas, muchachos, ¿eh? No. Eso suele ser lo más común. Y es que aquí sale Cerberus. Mira Cerberus. Y ahora encima es que la evoluciono. Y hace que cuando mueran mil bichitos, todos, ¿eh? Infligen uno de daño. Es decir, mira eso. Bueno, esto realmente ya lo hace, ¿no? Podría hacerlo con esto. Pegar aquí. Pero realmente voy a hacerlo así. No se va a matar el uno de daño ese extra, pero bueno. Mirad la mesa que le he puesto. Qué mesa más desafiante, ¿no? Es en plan... Tengo un 5-5. Tengo un 1-2 que me va a dar cartas. Y encima todos los bichos que te hacen daño. Este me cura. Y cada vez que me lo vayan matando te voy eliminando. No soy capaz. Lo comprendo. Esta mesa da miedo. Entiendo por que algunas personas llevan también la nueva neutral de costa 7 que da matos al ataque a todos los de la mesa. Es parecido una hecha. Porque yo creo que en algunas fantasmas no es raro que hagan muchísimas mesas. Por eso alguna gente está probando esa legendaria, ¿vale? Incluso en los mazos de Arcus. Porque da matos al ataque. También combina bien con los fantasmitas. Porque cuesta 7, metes 3 fantasmas, le dan matos al ataque y puede estar fuerte. Yo todavía no la he crafteado, pero creo que es muy buena carta. Esa legendaria nueva de coste 7 que da matos al ataque. Muy buena. Vamos a ir a otra partida. ¿Vale? ¿Quimera? ¿O Manaria? Es lo que está viendo Malaga, ¿eh? ¿Quimera y Manaria? Manaria por la novedad y Quimera porque es muy buena. Pues tenemos esto, tenemos esto. Yo creo que incluso me ha quedado Cerberus porque es un turno 5 que lo juega y en media partida. Te da una mesa muy buena. Y tiene que ver Cerberus diferente a la versión anterior, que es la versión antigua, muy buena. Pues esta versión nueva está también demostrando ser bastante buena. Porque poblar tanta mesa a un Shadow siempre le interesa. Más sombras, más bichos para agufaos, más bichos para sacrificar, todo vuelo. Vale, Belenus. Vamos a presionar todo lo que podamos. Sea el que sea. Somos primero. Y esa presión va a ser siempre ventajosa. Costa 3 está bastante bien. Aquí voy a tener que trabajar, no me queda más. Todavía no sabemos qué, ¿eh? Por eso la juega es una carta. Que la llevan ambas versiones de los mazos. La carta ahora sí puede decidir lo que es. Todavía puede ser Manaria. Será Manaria, será Kimiera, será algo diferente. Mazo está de robar mucho, que puede ser el también, ¿eh? Que ahora ha perdido mucho porque se fue la bestia esa, la bestia 66. Pero yo creo que es un mazo que se puede seguir jugando. Me parece un mazo muy barato y muy bueno para la gente nueva. Quizás lo suba al canal en los mazos no tan básicos. Me parece súper barato. A ver qué piensa. Esto te lo puede matar fácil. Tiene una evolución o como un bicho cualquiera lo mata. Esto quedaría un 2-2 y quedaría una habilidad. Eso me indica que es Kimera, ¿no? Casi seguro. Las opciones de que son Kimera son mucho más altas. Y ahora aquí dice, evoluciono este para presionar más y darle supervivencia. Pues evoluciono este. Voy a evolucionar este. Sí. Para darle más supervivencia a la Zara. Un bicho de 5 y tiene 4 de vida. Ya no solo supervivencia, sino molestia. Que día, hostia. A esa Zara me va a costa matarla. Ahora la parte no va. Ahora sí que parece manaria, ¿eh? Pues vamos por esto. Porque genera cartas. Y no va a ir a mesa. Bueno, pues ahora está bastante. Tengo una mesa muy potente. Él no ha jugado a la manaria. Así que esos hechizos son bastante más malos. Yo tengo doble arco. Como no era suficiente, pero bueno. Estos arcos significa que estos son 3, 6, 8 de daño. Y tengo la mesa llena de bicho. La verdad es que... A menos que me pueda limpiar todo, que es complicado. Lo tengo bastante, bastante bien. Incluso con el hechizo de Anta... Me lo inventero. Sí que daría un chico. ¿Qué? 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 Era un quimera, pero lleva a hechizo más defensivo. A un quimera muy defensivo, quizás. Se lo va a minorar. Es muy importante. Los 6 puntos de daño son 2 turnos. Matar los 2 turnos. Y no los mato en un... Bueno, incluso en uno, porque tengo a Frank. Incluso en un turno. Porque 5 fantasmas. Me encargo a un fantasma. Con la habilidad de Frank. Suponiendo que limpia todo. ¿Hay que limpiar todo? Sí puede. No, no. Pega el doctor ahí. Juego a un hechizo potente. Justamente juego a un hechizo más potente para matar a 6. Y limpiarme me va a limpiar. Pero más nada más estamos jugando muy agresivo. Porque esta agresividad es lo que nos ha permitido dejarlo a 6 de vida en turno 8 y matarlo. Podemos hacerlo de muchas formas. Trae uno. Esto va a la otra. Vamos a esto. Nos jugamos esto. Para quitarle el aumento. Se puede ser. A ver, son 5. Le mato a uno. Le mato al bicho. Vittoria. sale desconectado pues vamos a echarlo de una artida vale, si no roguen pues esto me lo voy a quedar mira por la curva esto no va a estirar la neuromance, pero sigue siendo un tero extra no hay que olvidarse que es un de los tres y Zer es como segundo me encanta porque suelen matar algo así que de ahí va es muy molesta Zer en expansión pasa se jugó bastante menos porque estaba el 5-4 este que moría y resultaba pero subió roto entonces claro, cuando lo buffaron se dejó de usar Zer muchísimo yo como no me lo quise crear pero hay que admitir que esa carta era muy buena ufff mano, mano porque no podía haber jugado un Dreadful le doy una carta gratis es sumarísimo puede querer el artista de 1 y me saca la carta igual la carta la va a sacar pero por lo menos super bueno eh, el mazo no se si es la versión PDK versión armadita versión lo que sea pero es increíble los mazos dragones el set el set este del asesino no muy bueno 3-3-4-3 no gasto la misma mate pero es un 3-3-3 está muy bien lo que aceptamos esta carta la estetica que tiene le da mas potencia de la carta vale no me da mas potencia de la carta y vale vale pagaremos traer la cara y con Cerre le mataremos a Lundabast por ejemplo el 1-1-1-8 o de Lundabast como me voy a curando también puedo trabajar aquí para que no pueda gastar la evolución para las áreas ui macho! la que me esta liando este hombre La otra cera es... me voy a matar eso y te la da acá es esa la doña ahora vamos a jugar Cerberus, se quedan muy bien, otra cera es Tampoco me he llegado Lo que pasa es que me gusta mucho Porque lleva mucha misa y se queda mejor en curva Tampoco con la conversión del arma vamos a querer matarnos a nada Podéis hacer el molesto por algo Que vale Supongo que lanzarás esa a la exteriora Y usará el hechizo para limpiar todo Si hace eso si que es sin mesa Lo cual es genial para mi Puedo jugar al Andréfus ahora Y comerme el otro Si limpia toda la mesa Hechizo Bueno para que este se sirve Vale ya Que bueno Que tengo toda la mesa para mi Puedo jugar al Andréfus Andréfus Me como un Andréfus y me lleva la mano Y esto lo jugamos A ver Realmente esto es un mejor Sin un burlista Sin un burlista Sin un burlista Y ahora lo jugamos Y ahora lo jugamos al Andréfus Justo sin un burlista Y ahora lo jugamos al Andréfus Y ahora lo jugamos al Andréfus No voy a tener en cuenta eso, que nada se tiene en el juego, bueno, da igual. No voy a tener en cuenta eso, tío. Bueno, aún así era la mejor jugada posible. Y ahora jugamos al Arcus, y ya está. Y de aquí sacaremos más cartas. Ah, tío, no. Qué mal. Posidosa más. Qué bueno. Como veis, el base dragón. Está increíble monte de bestia. Voy a matar a un... Voy a hacerlo. Bueno, no es un 8-7, a ver si te asusto y te la vea. Pero prácticamente habéis visto que esa Legendre, luego ese Poseidon, es una jugada tan potente, que me ha dejado casi fuera la partida. No fuera fuera, porque tengo aquí mucho dragón, ¿no? Y he jugado ahora a los fantasmas. Pero si se pone a pegarme a la cara, me puede dejar tiritando, eh. Suena todo con eso. Qué mal. puede que incluso si limpie esto me da algo de esperanza el problema es la pdk vamos a robar vale, con hacia acá me mata con alguna cosita más me mata dos turnos muy potente la pdk es una barbaridad de bueno pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo después de haber sido derrotado por el pdk pero bueno, yo creo que han sido una partida bastante chula creo que se ha visto el potencial del mazo que es lo importante así que ya sabéis, si os gustó el vídeo podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y muchas gracias por vuestro camino viajaros nos vemos, adiós